Francisco Hidalgo es un escritor generaleño que tiene varios años de vivir fuera del cantón, pero no olvida la tierra donde nació. En su extensa carrera tiene gran cantidad de obras y para el próximo año varias de ellas pasarán a ser de lectura obligatoria en los centros educativos del país. Si tengo seis libros, lectura obligatoria a partir del 2017, son uno de teatro, dos de teatro, perdón, valores y remédides, dos de cuentos, también valores, dos de poesía para el primer y segundo ciclo. Hidalgo nos cuenta cómo es el proceso para que una obra literaria obtenga el grado de lectura obligatoria a nivel del Ministerio de Educación Pública, un camino largo y de muchos trámites y análisis. Para la declaratoria de un libro que pase a lectura obligatoria es todo un proceso donde un autor, como este servidor, tiene que presentar los libros a los asesores nacionales de español o de la materia que corresponda, en este caso español, para que ellos lo estudien, lo evalúen. Luego de que le dan el visto bueno, pasa al segundo paso que es desarrollo curricular. El desarrollo curricular los pasa al despacho de la señora viceministra, la viceministra al Consejo Superior de Educación y el Consejo Superior de Educación le da la aprobación de vida para el caso. Este generaleño, aunque tiene muchos años de haber dejado el cantón, no lo olvida. Recuerda sus inicios en el ámbito de la escritura y también del teatro. Soy generaleño, nací en 1955, tengo 71 años, estudié teatro en el taller nacional de teatro. Voy para San Isidro, soy egresado de la escuela Sinaí, pero cuando tenía 15 años me fui para San José, allá estudié en el colegio nocturno justo a Facio, después me metí a teatro desde 1973, estudié dos años en la Universidad Nacional y luego me pasé al taller nacional de teatro donde me gradué y para el 79 me nombraron profesor de teatro en el colegio nocturno. Al día de hoy no deja de trabajar y alista más producciones. Un artista nunca deja de trabajar, tuve un accidente de tránsito y me pensionaron cuando tenía 36 años, pensión de gracia y pensión del Estado, pero siempre sigo trabajando, el escritor nunca para, tanto así que tengo ya escritas 158 obras de teatro, casi 500 cuentos, 100 y resto de poesías, una labor que nunca se deja. Un escritor que nació en Pérez Celedón y llevó sus trabajos a destacar a nivel nacional.